Le tengo que agradecer a todos, a todos porque todos pusieron algo para que yo sea quien soy hoy, quien fui y quien seré. Turco, vos jugás en Argentinos Juniors? Si. De que jugás? De 9. Pensás ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. No? Porque mi hermano es un marcial, no se puede discutir. No te olvides que yo debuté en Argentinos con 7 hermanos, 7 hermanos y todos ellos un cariño, una bondad parecía, yo me sentía un rey. Nosotros éramos pobres, tan pobres, que el partido con Talleres de Córdoba se jugaba a las 3 o 4 de la tarde me parece. Un sol de la puta madre, un sol que te rompía. Pero yo el único pantalón que tenía era el pantalón de Corderoy. Yo le mandé derecha. Que me importaba a mí, que me importaba a mí el calor si yo tenía el corazón que me latía de una manera increíble. No, lo que pasa es que mi vieja, la Ana, la Kitty, la Liddy, la Mari, iban dejando las bombachas, la agarraba la de abajo. Iba agarrando la bombacha la otra, la agarraba la de abajo. Iba agarrando la bombacha, la agarraba la de abajo. Y me tocaba a mí. Yo dije, papá, no te sobra un calzoncillo, por favor. No teníamos camiseta alternativa. Y nosotros estábamos jugando un mundial. Tuvimos que hacer una camiseta de la nada en 48 horas para jugar contra el lateral. No es que no teníamos, que Bilardo quería calada. El día anterior me agarré las camisetas que teníamos dos juegos. Antes eramos muy humildes, muy pobres. Eso teníamos dos juegos nada más para jugar. Y me las cortó con la tijera y, claro, me hizo unos agujeros terribles. Entonces, cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba. Digo, no la alcanzo nunca, por favor, baja, baja, por favor. Y se me ocurrió una idea. Meter la mano y meter la cabeza. Y empiezo a gritar. Gol, gol. Y Checho, el boludo de Checho. Y yo le dije, pero le dije con la mano, cállate la boca, boludo. Y abrazame. Cállate la boca y abrazame. Y me empezaron a abrazar todo, viste. Valdano me dice, no me digas que fue con la mano. A mí me tiene que, le digo, después te cuento. Valdano, dejá de hinchar las pelotas. Valdano, dejá de hinchar las pelotas. Valdano, dejá de hinchar las pelotas. Valdano, dejá de hinchar las pelotas.